Oh, continúo con otro dibujo más, creo que es el último ya, termino con Undertale, perfecto Creo que es un rey, ¿no? Es un rey en forma de chivo Es un rey en forma de chivo Viendo que está bien O bata Está en serio Es un rey en mas Está en serio E todo el mundo Por qué determinado Es algo que bevor Aquí estáAma Aparte nhi Isla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El último personaje de Undertale. Yeah!